¿Se acompaña con mi mamá? ¡Uy ya! ¡Ay no! ¡Mumoto! ¿Qué? ¡Que te mueres ahí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Lloyd! ¡Suscríbete al insecto! ¡To anyone! ¡To anything! ¡Oh, shucks! ¡Sagotó! 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 ¡Adiós! ¡Nagong batis! ¡Ay! 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 ¡Adiós! ¡Nagong oklaid! ¡Badla! ¡Sagotó! ¡Nagong oklaid! ¡Eh! ¿Díba ba? ¡Ah! ¡Cómo está! ¡Nagong oklaid! ¡Nagong oklaid! ¡No! ¡Sagotó! ¡No! ¿Qué es algo? ¡No!